En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre pedimos a la Virgen que ore para que recibamos el Espíritu Santo. Ella fue llena del Espíritu Santo, el que inspiró la Sagrada Escritura, la que nos inspire cómo entenderla. Rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así pues, vamos a hablar del Génesis. Por fin vamos al texto. Hemos tenido toda la introducción. Y les decía que los primeros 11 capítulos dicen son los orígenes, orígenes de la humanidad, pero más del pecado y la salvación. Cómo Dios quiso salvar a la humanidad y caímos de pecado en pecado. Bueno, Adán y Eva los primeros, Caín y Abel después, y después vinieron todos los demás hasta la torre de Babel. Todos pecados. Y después Dios comienza otra vez la salvación. Y esta vez escoge a Abraham. Y decimos, es la salvación del pueblo judío. Es la salvación de toda la humanidad. Dios quiere salvar a todos. Y entonces en el Génesis vemos, vamos a comenzar los primeros capítulos. Pero recuerden que esto se escribe después de la cautividad de Babilonia. Había, cuando estuvieron en Babilonia y volvieron a su tierra, pues no tenían nada. La ciudad había estado destruida. Tuvieron que reconstruir el templo. Y aún no tenían escrituras. Y entonces decidieron, tenemos que recoger todas las tradiciones para tener nuestra propia escritura, nuestra propia tradición. Y entonces un grupo de sacerdotes escribió unas cosas. Otro grupo recogió las tradiciones antiguas. Y no querían que nada se perdiera. Todas las tradiciones eran buenas. Pues algunas se repiten. Porque no querían que se perdiera nada. Y encontraron que había dos narraciones de la creación. Y las pusieron una después de otras. Y no quiere decir que Dios creó el mundo dos veces. No, es dos maneras de contarnos la misma cosa. Y después encontraron también dos historias del diluvio. Pero no podían ahogar a la humanidad dos veces. Entonces, con las dos historias del diluvio, las tejieron y hicieron una sola historia. Y ahí lo podremos ver cuando lleguemos. Pero entonces son historias combinadas. Que no querían que nada se perdiera. Porque creían que Dios guiaba su historia. Y vamos a comenzar, pues, hoy con el capítulo primero del Génesis. Si abren su Biblia. Capítulo primero del primer libro de la Biblia. Y vamos a ver el principio de la primera narración y de la segunda. Porque todo el mundo sabe la primera narración. ¿En cuántos días creó Dios el mundo? En seis días, ¿no? Y desde el séptimo. Esa es la primera creación. La segunda es totalmente diferente. Y entonces, vamos a ver cómo cada autor lo contó. Si abren capítulo primero, versículo primero, dice así. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica. Y las tinieblas cubrían el abismo. Mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces, la tierra estaba todo un abismo de aguas. Así comienza. Y Dios dijo que haya luz. Es la primera cosa. Creó luz. Y después, en el versículo 6, dice que Dios dijo. Haya un firmamento entre las aguas. Para separar las aguas de arriba de las otras. Y Dios hizo un firmamento. Para separar aguas de arriba y aguas de abajo. Solamente había agua. Y después dijo que salga la tierra. Así va contando la creación. Y comienza todo con agua. La primera creación. Ahora vamos al capítulo segundo. Versículo cuarto. Capítulo segundo, versículo cuarto. ¿Lo tienen ya? ¿Sí? Sí. Dice. Cuando el Señor Dios hizo el cielo y la tierra. Hizo la tierra y el cielo. No había todavía en la tierra ningún arbusto. Ni brotaba hierba en el campo. Porque el Señor Dios no había enviado aún lluvia sobre la tierra. Ni existía nadie que cultivara el suelo. Sin embargo, un manantial brotaba de la tierra y regaba la superficie del cielo. Y entonces Dios formó al hombre. Fíjense. En la primera creación. Era todo un revolucionario de agua. Y Dios separó aguas de arriba y de abajo. Comienza con agua. La segunda creación. La segunda narración. Dice que estaba todo seco. No había nada. Porque no había agua. Que había solo un pequeño manantial. Que había agua. La primera creación. Comienza con las aguas. Y la otra comienza con el desierto. Y en la primera la escribe un sacerdote. Y Dios va a crear con su palabra. Y dijo Dios. Vaya luz. Y había luz. Y dijo Dios. Dios hace todo con su palabra. Y sale todo como Dios quiere. En la segunda creación. En el capítulo cuarto. Dice que. Entonces dice en versículo siete. Que había un manantial. Entonces el Señor Dios. Formó al hombre. Del polvo de la tierra. Sopló en su nariz. Un aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente. Entonces el hombre fue creado del polvo. No dice como. Si es una estatua. Como nada más. Hizo del polvo. Sopló. Y le dio vida. Pues antiguamente creían que el aliento. Era la vida. Cuando pierdes el aliento. Te mueres. Y después. Dijeron. La sangre es la vida. Cuando pierdes la sangre. Te mueres. Y la sangre era preciosa. El aliento no sabían como. Como manejarlo. ¿No? Por eso los testigos de Jehová. Prohíben. Transfusiones de sangre. La sangre es preciosa. Sagrada. Bueno. Antiguamente la sangre es sagrada. El aliento. Que es lo primero que Dios da. Nadie lo podía comunicar. El aliento. Excepto cuando hacen. Respiración artificial. ¿No? Que le dan aliento a uno. Pero fíjense. La primera narración. Dios crea. Comenzando con las aguas. En siete días. La segunda creación. Nos cuenta que estaba todo desierto. No había nada. Y creó al hombre. Y después de creer al hombre. Nos va a decir. Que el Señor Dios plantó un huerto. Dice. En el versículo ocho. Del capítulo dos. Dice. Después de creer al hombre. Le sopló en la nariz. ¿No? Dice. Que el Señor Dios plantó un huerto en Edén. Al oriente. Y puso al hombre que había formado. Y entonces. Y hizo flotar del suelo. Toda clase de árboles. Hermosos. Etcétera. Entonces. Primero creó Dios al hombre. En la segunda narración. Ve. En las cosas litúrgicas. ¿Cómo se comienzan las cosas? Cuando hay un banquete. ¿Quién come el primero? ¿A quién dan de comer primero? En una parroquia. Cuando hay un banquete. El primero come. El sacerdote. Porque es el más importante. ¿No? Eso es la segunda creación. ¿Qué es lo primero que creó Dios? Al hombre. Y después plantó un jardín. Y después otras cosas. ¿No? Y comienza. La segunda narración comienza. Lo más importante es el hombre. Entonces crea primero al hombre. Cuando la primera narración recibió un sacerdote. Lo mejor para el final. Primero creó la luz. Después las aguas de arriba. Y abajo. Después la tierra seca. Y después creó el sol, la luna y las estrellas. Y después creó los árboles. Y por fin. Al fin lo mejor. Creó al hombre. La imagen y semejanza. El día sexto. Son maneras de pensar de aquel tiempo y de hasta ahora. Que ahora lo más importante. Cuando hay una profesión. Yo el primero. El más importante. ¿No? Pues. Eso es la segunda creación. Comienza creando al hombre. En la primera narración de la creación. El hombre. El final. Lo más solemne. Al final. Es como una profesión de la liturgia. ¿Quién va el último cuando van hacia el altar? El sacerdote o el obispo. Los primeros van los menos importantes. Los monaguillos. Van delante. Y después quizá van los lectores. Y después por fin. El más importante. El obispo. El más importante al final. Esa es la mentalidad litúrgica. Y el que escribió la narración de la creación. La primera. Fue un sacerdote. Y entonces va con. Que creó la luz. Las aguas. Etcétera. Y al final. Creó al hombre. Lo más importante al final. El sacerdote. Al final. El más importante. En la otra creación. Que es popular. Pues en la cosa popular. El primero. El más importante. El más importante. El más importante. El más importante. Son dos maneras de narrar. Y las dos son válidas. Porque las dos nos cuentan. Que salimos de las manos de Dios. Y que Dios desde el principio. Está preocupándose por nosotros. Y vamos a ver la primera creación. Que la escribió un sacerdote. Y el sacerdote era persona educada. Y escribía para enseñar. Y quería que después de que lean esto. Se lo sepan de memoria. Yo me sé de memoria. Que creó Dios cada día. ¿Por qué? Porque el sacerdote lo ha puesto. Era un muy buen maestro. Y describe la creación. Hizo uno, dos y tres. O A, B, C. Y después. A, B, C. Otra vez. Va repitiendo las mismas cosas. A diferente nivel. Si el primer día hizo. La luz. El cuarto día. ¿Qué va a hacer? Paralelo a la luz. El sol, la luna y las estrellas. ¿No? El cuarto día. Uno, dos, tres. El cuatro. Con la luz. El sol, la luna y las estrellas. El segundo día. Dice el sacerdote. Se paró las aguas. De arriba y de abajo. Que apareció el aire. El aire y las aguas. Entonces, el quinto día. El cuarto es el sol y las estrellas. El quinto día. Paralelo al agua y el aire. ¿Qué creó Dios el quinto día? No, paralelo al agua y al aire. ¿Qué hay en el aire? Los pájaros. Y en las aguas, ¿qué hay? Los peces. El quinto día. Es paralelo al segundo. Que había separado las aguas del aire. Pues el quinto día. Para el aire y los peces. Para las aguas los peces. El aire y los pájaros. Y el tercer día. ¿Qué es lo que hace Dios? Dice que se separaron las aguas. Que aparezca la tierra seca. El tercer día. Hace que los mares se retiren. Y aparezca la tierra sólida. Y para la tierra sólida. ¿Qué va a hacer Dios el sexto día? Los árboles. Los árboles. Y hasta el alombre también. La creación está narrada. El primer día. Sol, lunes, estrellas. Aire y agua. Después. Tercer día. La tierra seca. Después. Después. Para el sol. Las lunes, estrellas. Para la luz. Después pájaros y peces. Y después árboles, plantas y al hombre. Para la tierra. Está todo en orden. El sacerdote quería que. Y todo lo hizo Dios. Todo ha salido de las manos de Dios. ¿Cómo? Con su palabra. Dios no crea con las manos. Con su palabra. ¿No? En la segunda. Y después. Lo hace. En seis días. La segunda creación. Dice. Que Dios. Sopló. Y allá apareció el hombre. Y plantó un jardín. Y allí colocó al hombre. ¿Y cuánto tiempo pasó? En la segunda creación. No nos dice nada de tiempo. Lo hizo todo en un día. ¿O cómo? En la primera creación. Lo ha puesto todo en orden. Es un sacerdote. El que lo cuenta. Para que sepamos. Que todo lo que tenemos. En el mundo. El sol. La luna. Las estrellas. Los peces. Los pájaros. Los árboles. Todo. Es un regalo de Dios. Para nosotros. Así lo ha puesto un sacerdote. Que Dios. Al crear el mundo. Estaba pensando. En nosotros. Es como les decía. Cuando decoran la casa. Para una quinceañera. O para un Halloween. O algo. O van a ser un niño. Están pensando. En lo que va a venir. Va a venir un niño. No va a ser una niña. Hay que pintar los colores. Diferentes. Las habitaciones. Porque es niña. Estamos pensando. En lo que va a venir. Cuando nos cuenta la creación. El sacerdote. Que Dios pensaba. En lo que iba a venir. Estaba creando todo. Para nosotros. Y para el pueblo de Dios. Para el pueblo de Israel. Y para nosotros. Pues San Pablo dice. Dios creó todo. Para nosotros. Desde la creación del mundo. Estaba pensando en nosotros. Para eso creó la tierra. Para eso. Después llamó a Abraham. Después llamó a Abraham. Porque tenía en mente. Un hijo de Abraham. Estaba pensando en Cristo. Y en todos nosotros. Y San Pablo cree. Que leamos la Biblia. De ese modo. Que Dios estaba pensando. En lo que iba a venir después. Y este sacerdote. Pues nos cuenta. Para que sepamos. Los que venimos después. Que todo lo que hizo Dios. Es un regalo de Dios. Para nosotros. Y ve. Aquí en Seymacios. Cuando yo estaba aquí. El sábado santo. En la noche del sábado. Tenía una misa. A las seis. A las cinco. De la mañana. Consiste a Therese. Teníamos una misa aquí. Precisamente en esta área. Donde estamos. Aquí nosotros. Esa es el McDonald. Y leíamos. Esta narración de la creación. Y era. A las cinco y media. A las seis de la mañana. Y leíamos. Y el primer día hizo la luz. Y dijo. Haya luz. Y entonces. Dábamos. Unos tres o cuatro minutos. Para que la gente mirara. Y se veía el sol rojizo. Que iba a salir el sol. Creó Dios la luz. Y después decía. Y que Dios. El aire. Separar el aire. Las aguas de arriba. El aire. A ver. Admiren todo. Y después. El tercer día. Aparece la tierra. Miren esto. Cuál es Dios. Y el cuarto día. Dice. Creó el sol a las estrellas. Y aún por la mañanita. Se veían. Unas pocas estrellas. Esas las hizo Dios. Admirar la creación. El día de Pascua. La noche de Pascua. Y después. La creación del hombre. Y nosotros somos. La nueva creación. Así. Leíamos esto. En el contexto. De la noche de Pascua. Que Dios hizo todo. Para nosotros. Pensando. En nosotros. Y por eso escribió el sacerdote. Para que cuando leamos esto. Dios. ¿Por qué hizo todo esto? No. ¿Para qué hizo esto? Para preparar todo. Para nosotros. Donde íbamos a nacer la humanidad. Donde íbamos a estar. Dios estaba preparando todo. Para nosotros. Y no solamente para la humanidad. Sino para los que íbamos a ser cristianos. De San Pablo. Que Dios pensaba en nosotros. Antes de la fundación del mundo. Y para eso. Hizo Dios esto. Y nos cuenta. Cómo creó el mundo. Entonces recuerden. ¿Qué creó el primer día? La luz. El segundo día. El agua y el aire. El tercer día. La tierra seca. Separar los mares. La tierra seca. Entonces. El cuarto día. La luz. El sol. La luna y la luz. Tres sellas. El quinto día. El aire y el agua. Precisaba. Y el sexto día. Para la tierra seca. Los árboles. Y animales. Y todo. Está todo en orden. ¿Lo entienden eso bien? Cómo está la creación. Que lo ha puesto todo en orden. Porque era un sacerdote. Y quería que en todas las cosas. En los árboles. En los animales. Todo. Es regalo de Dios. Todo lo hizo. Para nosotros. Nosotros. No. Lo hizo pensando. En nosotros. Y especialmente. En los cristianos. Y estamos esperando. Que un día. Toda la creación. Dice San Pablo. Sea libre. De la esclavitud. De la esclavitud. Porque usamos la tierra. Como si fuera esclava. Y la maltratamos. Y usamos los animales. Como si fueran esclavos. Y los maltratamos. Y dice que. Toda la creación. Anhelando. El experimentar. La libertad. De los hijos de Dios. Que todo. Es sagrado. Para San Pablo. Toda la creación. Y para nosotros. Todo es sagrado. Porque ha salido. Del poder de Dios. De la boca de Dios. Y ve. En nuestro mundo. No. Vemos nada. Ahora lo único. Que vemos sagrado. Es. En la consagración. El pan. Y el vino. Se convierten. En el cuerpo. Y la sangre de Jesús. Que llegue un tiempo. En que veamos. A Dios. En todas las cosas. El sol. La luna. Esas estrellas. Esa semana tuvimos. San Francisco de Asís. Que veía. El hermano sol. La hermana luna. El hermano logo. Y todos. Eran hermanos. Todos. Hemos salido. De las manos de Dios. Todo es sagrado. San Francisco Javier. El sanatito de Asís. Fue el que entendió. Que toda la creación. Es sagrada. Y el sacerdote. Que escribió. Ese capítulo primero. Creía que veíamos. Todo es. Un regalo de Dios. Es sagrado. Hay que tratarlo. Con cuidado. Ok. Está claro eso. Hay alguna pregunta. Alguien tiene preguntas. No. Bueno. Ahora pues. Eso es. Un sacerdote. Nos ha contado. Cómo creó Dios. Pero al final. Lo más sagrado. Lo más importante. En la vida. De la iglesia. En las progresiones. Lo más importante. Viene al final. Entonces. El sexto día. Lo tienen ahí. En el versículo. Veintiséis. El capítulo primero. Del Génesis. Dice que Dios dijo. Hagamos al hombre. A nuestra imagen y semejanza. Para que domine. Sobre los peces del mar. Las aves del cielo. Los ganados. Las bestias salvajes. Y los espines de la tierra. Y creó Dios al hombre. A su imagen y semejanza. Lo creó Dios. Hombre y mujer los creó. No habla del hombre. Y después dice. Que los creó dos. Hombre y mujer. Que bien. Los creó. Y bendijo Dios. Y diciéndoles. Crezcan y multiplíquense. Llenen la tierra. Y sometanla. Y dominen las aves del cielo. Y los peces del mar. Y los animales. Que mueven la tierra. Y fíjense. Y el sacerdote dice. Y les entrego todas las plantas. Que existen. Sobre la tierra. Que tienen semilla. Para ser sembradas. Y todos los árboles. Que producen semilla. Les servirán. De alimento. Y a todos los animales. Del campo. A las aves del cielo. Y a todos los seres vivos. Que se mueven en la tierra. Les doy como alimento. Toda clase de hierba verde. ¿Ve? A nosotros nos da. Los árboles. Todas las cosas. Y a los demás animales. Les da la hierba. Todos quieren que vivamos. De la tierra. ¿Ve? Y no mata. No está permitido matar animales. Aún. Los animales no son creados. Para que los matemos. Nos los ha creado allí. Y que se alimenten en la tierra. Y vamos a convivir. Por eso diría. Que Adán y Eva. Convivían en el paraíso. Con los animales. Con todos. Porque los animales son nuestros hermanos. Creados por Dios. Con su palabra. ¿Ve? Es como lo cuenta un sacerdote. Sin embargo. El capítulo 2. Era la narración popular. Que había otra cosa. Como. Aparecieron las cosas. Y esa. Pues también la recogieron. Porque. También muestra. Que Dios creó todo. Por nosotros. Y para nosotros. Lo único que. Ahí en el capítulo 2. Versículo 4. Dice. Cuando el Señor Dios hizo el tierra. No había todavía en la tierra ningún árbol. Ni brotaba tierra en el campo. Porque el Señor no había enviado aún. Lluvia sobre la tierra. Sin embargo. Un manantial. Y después dice que. En el versículo 8. Capítulo 2. Versículo 8. El Señor Dios. Plantó un huerto. En Edén. Al oriente. Y en él puso al hombre que había formado. Plantó un huerto. Un jardín. Literalmente. Y el Señor Dios. Hizo brotar del suelo. Toda clase de árboles. Hermosos de ver. Y buenos para comer. Así como. El árbol de la vida. En medio del huerto. En el medio estaba. El árbol de la vida. Y después también. Y el árbol del conocimiento. Del bien y del mal. Había dos árboles. El árbol de la vida. Y el árbol del conocimiento. Del bien y el mal. En esta narración. Hay dos árboles. Y de Edén. Salía un río. Que regaba el huerto. Y de allí se dividía. En cuatro brazos. Y uno se llamaba. El pisón. El viejón. El tigres. Y ófrates. Y los fundamentalistas. Han estado buscando. Donde estaba el paraíso. Y han ido a Irak. Porque allí en Irak. Hay dos ríos. El tigres. Y el úrfates. Y donde estaban. El pisón. Y el guijón. Y eso nadie sabe. Y entonces ya. Los rabinos antiguos. Decían. Que el pisón. Es el Ganges. El río de la India. Y el guijón. Es el Nilo. Fíjense. Cogían. En el mundo antiguo. Había cuatro grandes ríos. El Ganges. En la India. Que era. Allí se terminaba el mundo. Civilizado. Aquel tiempo. Había el río Ganges. Pues. En el centro del mundo. El tigres y ófrates. Y en el otro lado. Estaba. El. Nilo. Y decían. Ah pues. ¿De dónde vienen los ríos? Vienen del poder de Dios. ¿De dónde nacen los ríos? Nadie sabía. De dónde venían los ríos. Saben de que venían ríos. ¿De dónde vienen? Y aquí el autor dice. Los ríos son regados de Dios. Nos vienen de Dios. Y solamente lo apreciamos cuando se secan los ríos. Ahora en Europa. Se han secado la mitad de los ríos. ¿No? Ya se dan cuenta. Que el agua es preciosa. Pero el segundo autor. Para él. El mundo de aquel tiempo. Había un río grande en el oriente. Que era el Ganges de la India. Había otro grande río en el occidente. Que era el Nilo. Y en el centro. El Tigris de Úfrates. Ese era el mundo de aquel tiempo. No conocían el mapa. Como lo conocemos nosotros. Y entonces. Siento. El jardín. Tenía. Aquellos cuatro ríos. Quiere decir que todo el mundo. De aquel tiempo. Era el jardín de Dios. El jardín de Dios. Tenía. Esos cuatro ríos. Era todo el mundo. De aquel tiempo. Era el jardín de Dios. Que toda la tierra. En que vivimos. Es un jardín de Dios. Que nos ha dado. A nosotros. Es. Como lo interpretaban. Los judíos. Ya desde el tiempo. Antes de Jesucristo. Decían. Uno es el. El río Nilo. El otro es el Ganges. El río de la India. Porque todo esto. Viene de las manos de Dios. Quiere decir que todo el mundo. Era el paraíso. Que Dios nos ha puesto en este mundo. Y es el paraíso de Dios. Por eso. Ir allí a Irak. A buscar. Dónde estaba el paraíso. Alredra. Es como después van a buscar. Dónde estaba el arca de Noé. Y allí en el monte Ararat. Etcétera. Están equivocados. Porque están. No están escribiendo. Historia. Para que sepamos. Historia. Sino para que veamos. Lo que nos rodea. Que todo es. Regalo de Dios. Y en aquel tiempo. El monte más grande. Era el monte Ararat. Después para los griegos. Era el monte Olimpo. El Olimpo. ¿No? Y entonces. En cada lugar. El monte más alto. Es el monte sagrado. Había montes sagrados. En todos los países. ¿No? En. Bueno. En España. Y en el Montserrat. Montserrat. Monte sagrado. Pero. En todos sitios. Creían que el monte más alto. Era la morada de los dioses. ¿No? Así. Pues. Los autores están teniendo en cuenta. Esas creencias de la gente. Y quieren que veamos. La mano de Dios. En todo lo que nos rodea. En el mundo. Todo es regalo de Dios. El sol. La luna. Las estrellas. Son para que nos alumbren. De día y de noche. Y para los judíos. La luna. Pues el mes. Te era. Un ar. ¿No? 28 días. Era un mes. ¿No? Hoy están celebrando. Ayer y hoy. ¿No? El Yom Kippur. El día de la expiación. Es equivalente a nosotros. El día del santo. El día de la penitencia. Yo fui al Yom Kippur. Cuando estaba estudiando en Roma. Fui a la sinagoga. Con los judíos. Fuimos porque nos gustaba rezar. En hebreo. Estábamos estudiando hebreo. Estábamos en Yom Kippur. Y allí. Hacían confesión de pecados. Todo el mundo. Decía sus pecados. Que no los oigan los demás. Y el rabino rezaba. Para que Dios. Perdone los pecados de su pueblo. ¿No? Y. Ese día se comía comida especial. Yom Kippur. Y por eso les decía la vez pasada. Que entre los mexicanos. Del norte de México. De Monterrey para el norte. Tenían una comida especial. De penitencia. La capirotada. Capirot. 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 En hebreo. Es el Kippur. Kippur. Capirot. De ahí viene. Y capirotada era comida de cuaresma. Comida de penitencia. Comida de Yom Kippur. Y había muchos. Eh. Judíos. Mexicanos de origen judío. Que habían venido de España. Y entonces observaban. Algunas tradiciones judías. Uno era para ese tiempo. Comer la capirotada. Era comida de Yom Kippur. Eso me lo decía. Un historiador. Muy famoso. Que hubo aquí. En San Antonio. Richard Santos. Fue un historiador chicano. Muy bueno. Y él hizo estudios sobre todo esto. Decía. En el norte de México. Todo el Nuevo León. Había un tercio de la población. Era. Sefardita. Eran de origen judío. Porque no podían vivir en el centro de México. Si los encontraban que eran judíos. Los mandaban a la Inquisición. Pero aquí como eran mayoría. Pues. No sé. Todos vivían en paz. Pero ve. Nos ha contado. Que Dios. Hizo todo. Pensando en nosotros. Para nosotros. Y el segundo. En la opción de la creación. El. Todo el paraíso. Es. El mundo. Es el paraíso. Que Dios. Ha entregado. En nuestras manos. Y en aquel tiempo. Es los grandes ríos. Y nadie sabía. De dónde venían los ríos. Tuvieron que ir. A encontrar. Dónde estaban las fuentes. Del río Nilo. Ayer hubo. Esa. Casey Arden. Esa. Esa. Canal de televisión. Que tienen programas. Uno de ellos fue. El origen del Danubio. Otra vez tuvieron. El origen del Nilo. Porque era. Un. Un misterio. De dónde vienen los ríos. Bueno. Hoy ya sabemos todo. ¿No? En fin. Pues. Toda la creación. Es regalo de Dios. Para nosotros. A ver. Cómo lo usamos. Entonces. Después de. Contar la creación. Pues. En el capítulo. Termina. Que Dios. Hizo al hombre. A su imagen. Y semejanza. Que somos. Y en qué es la imagen. Y semejanza de Dios. En qué somos como Dios. Pues. Ayer escuché. Una hora. A este. Este. Protestante. Un hombre que ha estudiado mucho. Pero lástima. Que no entiende. La Biblia. Y la explica. A su modo. Y. Y es falso lo que decía. Pero está muy lógico. ¿No? Y es una pena. Porque. Hablado. Cómo es. El alma. Y el espíritu. Y cómo. Cómo. Se distinguen. El espíritu. El alma y el espíritu. Son. Cosas diferentes. Y el cuerpo diferente. Y la mente es diferente. Y dice que. El día que coman. Morirán. El día que coman. Comieron de eso. Y murió. Su espíritu. Dice. Que seguían vivos. Y el alma. Estaba viva. Murió el espíritu. Y San Pablo dice que nosotros estábamos muertos. Hemos recibido. Y él va distinguiendo. Mezclando todo. Y no. Y es falso. Pero se ve que. Que lo ha pensado mucho. Excepto. Ver qué significaba. Para los judíos. Y para nosotros. Porque vemos. Ver qué significaba eso para Jesús. Y para los apóstoles. ¿No? Santiago. En la Casa de los Colosenses. A los Efesios. Habla de la creación. Que somos imagen y semejanza de Dios. ¿Y en qué somos imagen y semejanza de Dios? Más adelante. En el capítulo 9. Creo que es. Vamos a ver un momento. En el capítulo 9. Del. Génesis. Vamos a ver. Hay dos sitios. Es uno de ellos. Que. Después de que Noé. Dice. Capítulo 9. De Génesis. Lo han encontrado allí. Capítulo 9. De Génesis. Dice. Que Dios bendijo a Noé. Y a sus hijos. Diciendo. Crezcan. Y multiplíquense. Y llenen la tierra. Lo mismo que Adán lleva. Todos los animales de la tierra. Les temerán. Y respetarán. Las aves del cielo. Los reptiles del suelo. Los peces del mar. Están bajo su poder. Todo lo que tiene vida. Y se mueve en la tierra. Les servirá de alimento. Fíjense. Ahora. Después del diluvio. Está permitido comer animales. Antes no. Y dice. Les servirá de alimento. Lo mismo que los vegetales. Yo se lo entrego. Tan solo se abstendrán. De comer. Carne que tenga. Aún su vida. Es decir. Su sangre. Yo pediré cuentas. De la sangre. Y de toda vida. De ustedes. Tanto a los animales. Como al ser humano. Y al hombre. Le pediré cuentas. De la vida. De sus semejantes. Quien derrame. Sangre humana. Su sangre. Será derramada. Por otro ser humano. El que mate. Que lo maten. Fíjense. El que derrame. Su sangre humana. Por su otras. Por otro ser humano. Su sangre será derramada. Porque Dios. Hizo al hombre. A su propia imagen. Antiguamente creían. Que tenemos. Una cosa divina. En nosotros. Que era la sangre. Y eso venía también. De historias de Babilonia. Que la sangre. Era algo sagrado. Y aquí dice. El que derrame. Sangre humana. Que lo mate. Porque. El hombre. A imagen. Y semejanza. De Dios. Entonces. Quiere decir. Que la sangre. Nos hace semejantes. A Dios. También en el capítulo. Quinto. También se repite. Repite algo semejante. De. Dos. Tienes. De cienes. No sé. Bueno. Bueno. Déjalo. Vamos de vuelta atrás. En tiempos. En tiempos. Los judíos. La sangre. Era. Algo religioso. Cuando ofrecía. El sacerdote. Yom Kippur. Un animal. Con la sangre. Echaba. Como agua bendita. Entonces. Echamos el agua bendita. ¿No? Los judíos. El día de Yom Kippur. La mitad de la sangre. La derramaban. El cordero que sacrificaban. Y con la otra mitad de la sangre. Daban asperges. Porque era algo sagrado. Era lo equivalente. De agua bendita. Y solamente ese día. Podían. Casi tocar sangre. Porque la sangre. No se podía. No se podía comer. Los filipinos. Tienen un plato. Dinuguán. Que es un plato de sangre. Cocida. Estaba prohibido. Moronga. Sí. Ah. Morcilla. La morcilla. Estaba prohibido. Porque la sangre. Era algo sagrado. Moronga. Y dice que. Antes del diluvio. Estaba la tierra. Llena de sangre. Entonces. Después del diluvio. Viene la ley. El que mate. Que lo maten. Después del diluvio. Antes del diluvio. Estaba prohibido. Hasta matar a los animales. No se podía matar. Nada. Ni a nadie. Pero. ¿Sabes qué pasaba? Que. La tierra. Estaba. Llena de violencias. Si leen ahí. La historia del diluvio. Bueno. Ya en el capítulo. Once. Al principio. No. El capítulo once. No. El diluvio viene antes. Capítulo quinto. La historia del diluvio. El diluvio. Dice que. La tierra estaba. Llena de violencias. El capítulo. Seis. Dice. Dios dijo. Capítulo seis. Versículo cinco. El capítulo. Versículo cinco. Al ver el Señor. Que crecía en la tierra. La maldad del hombre. Y que en todos sus proyectos. Sentían al mal. Se arrepintió. De haberlo puesto. Sobre la tierra. Y dijo. Borraré. De la superficie. De la tierra. A todos. Porque la tierra. Estaba. Llena de. De. Pecados. ¿No? Y después. En el capítulo. Siete. Nos cuenta. A través del comienzo. Del diluvio. Y dice que. Dijo. Que ahí dice. Dios vio que la tierra. Estaba llena de violencia. Dijo. Voy a acabar con todos. Y el que. Donde se repite. Que la tierra. Estaba llena de violencia. Es. En el profeta. Amos. El profeta de Miqueas. Dice. Está todo lleno de violencia. Y cuando está todo lleno de violencia. ¿Cuál es el remedio? Especialmente. Si es. Que matan al justo. Y matan a la gente. Y los ricos. Se escapan. El rey había asesinado. A la familia real anterior. Todo el mundo mataba. Y no había castigo. Y entonces dicen. El que mate. Hay que matarlo. ¿No? Y los profetas. Dicen que. El diluvio vino. Porque había tanta violencia. Que la gente mataba. Y no les pasaba nada. Y eso. Está. Cuando nos cuentan los. Descendientes. De Adán y Eva. Vamos a leer ahora. En el capítulo quinto. Del Génesis. Ya todo el mundo sabe. Que esos patriarcas. Vivían muchos años. ¿No? Pues fíjense. El capítulo quinto del Génesis. Versículo 25. Dice que. Tenía Matusalén. 187 años. Y engendró Alamec. Después de engendrar Alamec. Vivió. 782 años. Tuvo hijos y hijas. Y murió a la edad. De 969 años. 969. Matusalén. El que más vivió. ¿Ok? Y el versículo siguiente. Dice. Su hijo. Tenía Alamec. 182 años. Cuando engendró. Un hijo. Y. Dijo. Este a liberar mis trabajos y fatigas. Nos dijo el señor. Y después de que vivió. Hijos e hijas. Y después nos cuenta. Que este Alamec. Que. Mató a dos personas. Dice. Que se volvió muy violento. Y nadie le hizo nada. Y la gente iba matando. Y. Nada pasaba. Y entonces. Por fin. Dios dice. Tengo que acabar con ellos. Que. La tierra se mancha de sangre. Es algo sagrado. Hay que lavar la tierra. ¿Ve? Ya les dije otras veces. Que Dios castiga con la peste. En tiempo de David. O con tres días de guerra. ¿No? En. Antiguo testamento. Dios castiga con. Diluvio. Pero después de que. Suyo. Toda la humanidad dijo. Ya no va a haber más diluvios. Y puso el arco iris. Porque la gente sabía. Cuando llovía. Sabía el arco iris. Ya no va a llover. Ha terminado de llover. Veían. El arco de Dios. El arco iris. Era como. El arco de Dios. Había disparado. Los rayos. Y truenos. Y todo. Con el arco de Dios. Pero Dios ha colgado su arco. En las nubes. Y ya no va a disparar más. Era el arco iris. Era la manera de interpretar. Que ya no va a haber. Más castigos. Pero Dios ha creado el mundo. Y Dios. Dice. Somos imagen y semejanza de Dios. ¿En qué? Más. Ahí en el capítulo. Antes de. Dice que. Después del diluvio. Que el que mate. Que lo maten. Porque el hombre está hecho. Esa imagen y semejanza de Dios. El que te dame sangre. Eso es algo sagrado. A ese hay que matarlo. Porque. La sangre. Nos hace iguales a Dios. Eso es lo que creían. Los judíos. Y los babilonios. Ve. La historia de la creación. Los babilonios. Dicen. Que. Hubo dos dioses grandes. Que crearon. A siete dioses. Y esos siete dioses. Crearon la tierra. Y de esos siete dioses. Entonces hubo uno. Que fue rebelde. Y se rebeló contra. Los dioses grandes. Los dioses grandes. Y a ese dios rebelde. Lo mataron. Castigo de muerte. Lo mataron. Y con la sangre. De ese dios rebelde. Hicieron la figura humana. Ahí salió. Crearon a los hombres. Y todos tenemos. Sangre humana. Somos divinos. Y rebeldes. De un dios rebelde. Esa era la. En la tradición. De Babilonia. Que contaban. El origen del mundo. De otro modo. Y para los babilonios. Ya. La sangre. Era algo sagrado. Y de ahí. Quizá. Cuando vienen. De Babilonia. Los judíos. Dicen. No se puede matar. Los babilonios. Habían matado. Tanta gente. Tenemos que poner. Un fin. A la muerte. Excepto en las guerras. Y aún en las guerras. ¿No? Entonces pues. Consideraban. Que el hombre. Había sido creado. Y por eso los hombres. Somos todos rebeldes. Dicen que. Les cuentan la creación. De este modo. Que. Los dioses. Crearon. Hombres. Bueno. Crearon al hombre. Quieramos. Ser rebelde. Y comenzaron a multiplicarse. En la tierra. Y había centenares. De miles. De hombres. Hombres. Y los hombres. Mencionaban los hombres. Los nombres de los dioses. Y los nombres de los dioses. No había que. Mencionarlos. Y hacía. Había tanto ruido en la tierra. Con tanta gente. Que los dioses. Se cansaron. Y dijeron. Hay que acabar con la humanidad. Hay que acabar con los hombres. ¿Cómo? Y bueno. Nos cuentan siete plagas. Que mandaron. Un viento fuerte. Del desierto. Caliente. Y cuando se murían los hombres de calor. Y se murieron casi todos. Pero siempre había. Un dios que tenía. Un hombre preferido. Y a ese hombre. Lo salva. Y no se muere. Y otra vez. Comienza la humanidad. A multiplicarse. Y otra vez. Hay tanta gente. Y los dioses. No tienen paz en el cielo. Porque aquí en la tierra. Están mencionando. Los nombres de los dioses. Entonces. Escuchen su nombre. Y mandan. Otro castigo. Y otra vez. Mandaron. Pues. Langostas. Y langostas. Mataron todo. Y los hombres. Se murieron de hambre. Pero también. Se salva. Uno. Que es el dios. Es el que salva. A su favorito. Y así. Y después. Otra vez. Van. Matando a la humanidad. Por fin. Los dioses dicen. Tenemos que acabar con ellos. ¿Cómo? Mandando a un diluvio. Que. Ahoguen a todos los hombres. Y este dios. Que tenía un hombre favorito. Le dice. Oye. ¿Sabes qué? Van a mandar un diluvio. Quiero que hagas un arca. Y le da los. Los. Tamaños. Muy semejante. Al arca de Noé. Y le dice. Haz un arca. Para que cuando. Venga. Venga las lluvias. Pues. Te salves tú. Con tu familia. Y entonces. Dice que. Los dioses. Mandaron un diluvio. Que cubrió. Toda la tierra. Dice. Lluvió. Por siete días. Y siete noches. Y todo se inundó. ¿Y qué pasó con la humanidad? Que los hombres. Se disolvieron. Como el marro. Si estás demasiado tiempo. En la piscina. Te vas a disolver. Y de. Y mandaron un diluvio. Y toda la humanidad. Se disolvió. En el barro. Y crey. Que. Ese hombre. Un napishtin. Se llamaba. Porque un dios. Lo quería mucho. Y le dijo. Cómo escaparse. Del diluvio. ¿No? Y cuando. Hubo. Ese. Diluvio. También. El arca. Pues. Descansó. Sobre los montes. Ese diluvio. También. Claro. Que en aquel tiempo. No conocían. Ni el Everest. Ni el Ararat. ¿No? Pero también. Bajó. Y también cuando estaba. Ese diluvio. Que cuentan los. Los. Babilonios. Dice que después. Cuando parecía que se había secado. Mandó. Un. Un cuervo. Y el cuervo. Al ver toda la gente muerta. Se quedó comiendo gente. Y no volvió. Y siete días después. Nos vio. Mandó una paloma. Y la paloma. Volvió. Con un ramo de olivo. Y eso. También sale en la historia. En la Biblia. ¿No? Y dice que. Un napiste. Ese señor. Cuando. Se salvó. De. Del diluvio. De los siete días. Dice que ofreció. Un sacrificio. A su Dios. Dios. Dice que todos los dioses. Fueron. A oler. El humo. Del sacrificio. De que fueron. Como moscas. Las moscas. Van a donde está el humo. A ver que se cuece allí. Y cuenta esa historia. Del diluvio. De Babilonia. Que los dioses. Fueron. A oler. El humo. Del. Del sacrificio. Que ese hombre. Ofreció. A su Dios. Y aquí. Después del diluvio. Dice que. Noé. Ofreció. Un sacrificio. A Dios. Y Dios. Olió. El sacrificio. De Noé. También. Que Dios. Noé. Ofreció. Un sacrificio. Es una historia. Muy semejante. Algunos dicen. El autor bíblico. Había oído. Esas historias. De Babilonia. Y dice. Estas son falsas. Yo les voy a contar. Cómo realmente. Sucedió todo. Y decidieron. Escribir. La historia. Inspirados. Por Dios. Cómo Dios. Ha tenido. Una providencia. Siempre. Para toda la humanidad. Que quiere. Que su. Trabajo. No falle. Dios. Ha creado eso. Tenía un plan. Desde el principio. Desde que maldijo. A Noé. Y a Eva. Que uno de tus descendientes. Aplastará la cabeza. Ya estaba anunciando. Que iba a vencer. Un descendiente. Que iba. A vencer. Al demonio. Cuánto vendría. A ser descendiente. Dios ya sabía. Eso siempre. Tenía en mente. Que Cristo. Iba a nacer un día. Iba a vencer al demonio. Y la Virgen. La nueva Eva. Entonces. Todas esas narraciones. Tienen en mente. Que el plan de Dios. Miraba. Siempre. Al futuro. Y hay que leer. Esas historias. De cara al futuro. Que Dios pensaba. Hasta. En nosotros. Que Dios nos escogió. Antes de la fundación del mundo. Que Dios pensaba. Yo cuando era pequeño. Decía. ¿Cómo podía pensar Dios en nosotros? Si decían en aquel tiempo. Que éramos. Tres mil millones de personas. En inglés dicen. Five billion. Three billion. ¿No? Decía. ¿Cómo puede pensar Dios. En. Tres mil. Tres mil millones de personas. ¿Cómo? Dios. Ahora que hay computadoras. El IAD. Sabe todo el mundo. Sabe. Todas las personas. Y todos los negocios. De cada persona. ¿Ve? Yo antes decía. ¿Cómo es posible que Dios. Sepa todo. Que la Biblia dice. Que Dios nos conocía a todos. ¿Cómo? Ay. Pues fíjense. Nosotros. Hemos inventado la computadora. Y sabemos. Menos que Dios. Pero Dios lo sabía todo para nosotros. ¿Ok? Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No. Entonces pues. Hay la primera creación. Que un sacerdote. Y Dios lo ha hecho todo en orden. ¿No? Y todo es regalo para nosotros. Y después. La segunda creación. Dios. Creó al hombre. Plantó el paraíso. Plantó un jardín. Y vamos a ver. A ver. Siguiente. Este jardín. Les digo. Es el mundo creado. Todo el mundo de aquel tiempo. Es el jardín de Dios. Para nosotros. Pero cuando describe. El jardín de Dios. Los judíos habían estado. Cautivos en Babilonia. Y en Babilonia. Pues. Una de las maravillas del mundo antiguo. Eran. Los jardines colgantes. De Babilonia. De Nabucodonosor. Cuando los judíos fueron a Babilonia. Que es todo desierto allí. Había unos jardines. Increíbles. Los jardines del rey. El rey tenía. Su gran jardín. Los demás. Desierto como ahora. ¿No? Y entonces. Cuando. Nos van a contar la creación. Dios. Nos crea a nosotros. Y somos. Los reyes de la creación. Y Dios lo ha entregado. Todas nuestras manos. Para que lo cultivemos. Y cuidemos. No para que hagamos. Lo que queramos. Y entonces vamos a ver. Pues. Nuestros ríos. Y esas cosas. De la creación de. De Babilonia. ¿No? Porque. Si recuerdan ustedes. Las maravillas del mundo antiguo. ¿Cuáles eran? ¿Alguien sabe alguna maravilla? El coloso de rodas. El coloso de rodas. El coloso de rodas. ¿Qué más? Las pirámides. Las pirámides de Egipto. Los pirámides colgantes de Babilonia. El faro de Alejandría. El faro de Alejandría. El coloso. El coloso de rodas. El coloso de rodas. El coloso. El coloso. El afrodita. No. No se pide. Sí. El templo. Sí. El que lo destruyó. Dijo. Quería que su nombre fuera famoso. Sí. Y destruyó el templo. Así se hizo famoso. Lo quemó. Hoy en las noticias. Dicen que. Un americano. Ha ido al museo Vaticano. Y quería ver al papa. Y que. Que no lo habían dejado. Y entonces. Ha. Tratado de romper dos estatuas. Del museo Vaticano. Hay que ver. Y lo han. ¿Cómo? Hoy. Y lo han tenido que arrestar. Es un americano. Que fue al museo. Y quería ver al papa. Y cuando dijeron que no podía. Se enojó. Y fue allí. Y comenzó a romper. Rompió dos estatuas. Y lo. Lo pararon. Pero ¿a quién se le ocurre eso? Ahora se ha hecho famoso. Pero. Me decía. Hoy me decía. Este. Gino. Que quizá quería ir. Estaba. Debía estar loco. ¿Por qué quería ir a ver al papa? Quizá para matarlo. ¿Por qué? Y. Era un hombre. Mal de la cabeza. Lo malo que. Han puesto en las noticias. Un americano. Ha destruido. Las letras del museo del Vaticano. Las estatuas. Y entonces. Todo el mundo. Dice. Estos americanos. ¿Qué él sabe? Se ha hecho famoso. Notorio. ¿No? También. Una de esas. Maravillas del mundo. El templo de Fidias. De Artemisa. De Artemisa. Sí. El que lo destruyó. Es que quería ser famoso. Destruyendo el templo. ¿No? Y entonces. Pues. Ve. Cuando fueron a Babilonia. Allí encontraron una torre enorme. Y ayer se inventaron. ¿Qué significaba? Y también. Bueno. Vieron los ríos. Y. Había el jardín. El hombre más poderoso. Y entonces. Han oído. Historias de la creación. Y de los dioses que crearon. Y todo. Y que. Cómo. Trataron de destruir la humanidad. Cuando vuelven. Vuelven ellos. A tierra santa. Regresan de Babilonia. Y dicen. Vamos a escribir la historia. De la humanidad. Como realmente fue. Y lo hicieron. Inspirados por Dios. Eso es lo bueno. Que en todas estas historias. Hay una verdad divina. Ve. La gente cuando las lee. A veces las lee. A ver. Que hay. Falso. Que eso no puede ser. Etcétera. En vez de buscar. Cuál es la verdad divina. Que nos está enseñando. La Sagrada Escritura. Pues os decía que. Hay. Interpretación de la Biblia. Hay. El sentido literal. Y el sentido espiritual. Y también. Hay un sentido. Catequético. Que se escribe. Para enseñarnos. Para que aprendamos. Los modos de Dios. Cómo Dios se relaciona con nosotros. Cómo nos tenemos que relacionar con Dios. Y nos relacionamos con Dios. A través de la creación. Cuando tú maltratas a los árboles. Los árboles son de Dios. Pegados de Dios. Un santo nunca podía destruir eso. San Francisco de Asís. Amaba a los animales. Querían matar a un lobo. Él no. Él se ganó todo. Y así pasa hasta ahora con nosotros. Que no nos damos cuenta. De que todo lo que tenemos es sagrado. Y por eso se escriben estas historias. Pero siempre pecamos. Y vamos a ver que el primer gran pecado va a ser Caín y Abel. Cayeron los padres. Cayeron los hijos. Pero ya hemos dicho. Que en el paraíso había los árboles. El árbol de la vida. Y el árbol de la ciencia. Y comieron del árbol de la ciencia. Y de que Dios dijo. Vamos a ver que no coman del árbol de la vida. Pues se van a vivir para siempre. Y hay que impedir. Comieron de un árbol. Y no del otro. Eso es como la historia. Pero ¿qué significa esa historia? ¿Ve? Por eso les decía como chiste. Que en cada lengua tienen. ¿Cuál es el árbol dentro del paraíso? Les decía la vez pasada. Que para los hispanos tenemos aquí la nuez. Porque el árbol del paraíso fue un nogal. Un pican. Y cuando Dios le llamó. Se le atragantó a Adán. Y se quedó la nuez. Para otros dicen que el árbol del paraíso era una palmera. Y en la palmera hay los dátiles. En inglés de dates. Entonces Adán y Eva tuvieron un date. En el paraíso. Y ese fue su pecado. En otra tradición. A ver. ¿Cuál es? ¿Cómo? La manzana. La manzana, claro. En el pueblo inglés es la manzana. Que comió una manzana. Adam's apple. Es en inglés Adam's apple. Son historias que hemos caído. Y todo el pecado se nos atraganta en la garganta. Y cada vez que pecas, si te vas a confesar, se te va a atragantar el pecado en la garganta. Es parte de nuestro ser humano. Pero lo bueno es que todo se escribe para mostrarnos que Dios quería salvarnos. Y el plan de Dios nunca va a fallar. Aunque fallemos nosotros, Dios no falla. Y les recordaba la vez pasada que en la narración bíblica, Dios nunca olvida sus promesas. Lo único que olvida a Dios es los pecados. Dios perdona diez veces al pecado y se olvida los pecados. Pero aunque están pecando y se acordó de lo prometido de Abraham, Isaac y Jacob. Se acordó de sus promesas y por eso perdona. Dios no se olvida de sus promesas. Pero se olvida de nuestros pecados. Y cada vez que vamos a confesar, Dios se olvida. Es lo bueno. Nosotros olvidamos las promesas y recordamos los pecados. Bueno, pues eso es todo por hoy. ¿Ok? Gracias. Y si tienen preguntas, se las mandan a Lupita. ¿Ok? Gracias, padre. Gracias, padre. Claudia. Sí. Muchas gracias, padre. Gracias. Sí. Gracias.